Dale, acuéstense. A ver, si quieren, acuéstate. Dale. Y vamos a hacer ese ejercicio que está allá en la 44. Pónganse cómodos. Todavía no cierren los ojos, me van a escuchar. Dale, Eduardo. A ver, escojan el color que más les guste y díganme qué color es. Rosa. Rosa, rojo, violeta, negro, azul, morado. Muy bien. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Cuando yo cuente tres o cuatro, no, mire, todavía. Todavía. Cuando yo cuente tres, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer una película de que estamos respirando ese color tan bonito. Y ese color, poco a poco, va a ir llenando mi cuerpo. Hasta que llene mi cuerpo y ¡puf! salga de mi cuerpo. ¿Ok? Y voy a hacer una burbuja. Y en esa burbuja me voy a sentir bien bonito, bien segura, bien fuerte. Y nada me va a dar miedo allá adentro. ¿Sale? Y eso es lo que me vas a hacer en la noche. ¿Dale? Cuando apaguen la luz, tú vas a hacer la película de que ¡puf! Prendes tu burbuja del color que quieras. ¿Vale? Muy bien. A ver, respiren. Respiren y prepárense para cerrar. Dos. Respiren y cierren. Tres. Tres. Mientras ustedes escuchan mi voz, quiero que centren su atención en su respiración de cómo entra y sale el aire por su nariz. Y cuando se den cuenta, su mente no sé cómo les manda ese color tan bonito y lo empiezan a respirar. El color que más les guste. Respiran y entra por su nariz y llena su cara. En cada respiración, qué padre, qué bonito, llena hasta mi cabeza. Esa respiración con ese color tan bonito, llena mi cuello, mi pecho. Y me voy sintiendo cada vez más tranquila y tranquilo y cada vez más seguro. Respiro y llega hasta mi pecho, mi cintura, mi espalda. Y me voy sintiendo muy tranquilo y muy seguro y muy fuerte. Pues ese color tan bonito llega hasta mis piernas. Hasta mis rodillas. En cada respiración sigue avanzando. Llega hasta mis pies. Y respiro y ¡puf! Sale como que una burbuja a mi alrededor. Y esa burbuja la puedo hacer tan grandota o tan chiquita como yo pueda. Como yo quiera. En esa burbuja puedo estar yo solito o yo solita. O puedo invitar a mis papás o a mi novia o a mi novio. O a la gente que yo quiera. Ellos me van a cuidar dentro de esa burbuja. Piensen, yo puedo. Piensen, yo soy fuerte. Piensen, yo soy más fuerte que mis miedos. Creo que puedo. Sé que puedo. Y lo haré. Por mí. Por mi familia. Por mi equipo. Y por mis medallas. Respiro. Y hago tan grande o tan pequeñita esa burbuja. Y esa burbuja me va a cuidar cada vez que yo quiera. Con que yo respire una o dos veces. ¡Pum! Va a aparecer esta burbujita. O esta burbujota. Respiren. 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 Dos. Y prepárense para abrir. Estírense un poquito. Estiren un poquito sus deditos. Sus manos. Sus manos. Sus pies. Respiren. Y abran suavecito. Tres. Eso me vas a hacer en la noche. ¿Ok? Sí. Muy bien.